¡Ven, señores! Y ahí están estos dos grandes boxeadores dando una pelea digna del Bicentenario. Miles de personas la están viendo. Los que están aquí pagaron su boleto no pueden sentirse decepcionados. Ahora es Rocky quien ataca. Los golpes son uno tras otro. Parece que el campeón no sabe cómo defenderse. ¡Señores, apártense! Es increíble, este novato tiene corazón. ¡Y unos puños demoledores! ¡Apártense! ¡Qué gran pelea esta distracción! Ahí están golpeándose, cada uno tratando de ganar. ¡Vean eso! Los dos en el centro del cuadrilátero están tambaleando y sin embargo siguen golpeándose. Y el retador hace el intercambio de golpes y el campeón se duele un poco. ¡Vean al retador! Rocky sigue atacando justamente donde le pone el campeón. ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Ganchos a las costillas! ¡Ganchos abajo! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes hecho polvo! Segundo asalto. Parece que la cosa está caliente. Ojalá que esto no vaya de generar en algo que no sea un gran espectáculo como el que estamos viendo. ¡Qué gran pelea estamos presenciando! Ahí están golpeándose, golpeándose y misericordemente, cada uno tratando de ganar. El campeón tiene una gran fuerza, tiene una gran fuerza, pero es evidente que quiere proteger su lado izquierdo, sus costillas, que en esta pelea ha resultado su lado flaco. Parece que el campeón está a punto de caer. Los golpes de Rocky son poderosísimos. ¡Vamos al último asalto de la pelea! ¡Ánimo Rocky! ¡Abajo está su punto, baby! ¡Abajo! Parece que ninguno de los dos quiere lanzar el primer golpe. Parece que están recuperando las fuerzas. ¡Se ataca! ¡Justamente donde va a tener el campeón a las costillas! ¡Esto es increíble! ¡Último asalto de la pelea! Sin embargo, el retador parece que está recuperando las fuerzas. ¡Buen golpe! ¡Buen golpe del campeón! No quiero de mancha. No lo tendrás. Ahora los dos boxeadores están agotados. Sin embargo, siguen dando lo mejor de ellos mismos para ganar la pelea. ¡Así es, Bill! ¡Qué gran pelea estamos presenciando! Ahí están golpeándose. Y aún no se define quién de los dos puede ganar la pelea. ¡Pero la campana termina con el asalto y con la pelea! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. El campeón levantó los brazos presintiendo su triunfo. ¡Damas y caballeros! ¡Rocky! La decisión ha estado muy cerrada. Esta ha sido una de las peleas más reñidas de la historia de este país. En eso todos estaremos de acuerdo. ¡Damas y caballeros! ¡Rocky! Tenemos aquí la puntuación de los jueces. Pepeo, queo, mieo, manco de mierda y pelota. ¡El ganador de esta pelea es... ¡Rocky! ¡Apollo, sí! Déjeme en paz. No tengo nada que opinar. Mejor vayan a entrevistar al ganador. ¡Adrián! ¿Crees que para el baño puedes... ¡Roco! ¡Rocky! ¡Adrián! ¡Rocky! ¡Rocky! Vamos, ¿qué esperas? ¡Te amo! ¡Yo también, Milda! ¡Adrián! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo!